Un grupo de migrantes judíos ortodoxos detenidos en un operativo migratorio de autoridades mexicanas se fugaron este jueves del Centro para la Familia en Uxlá, municipio de Chiapas, cercano a la frontera de México con Guatemala. Los hechos ocurrieron en la madrugada cuando los menores de edad detenidos y mujeres empezaron a empujar a los guardias de seguridad que cuidaban la puerta principal. Un migrante judío quien decidió omitir su nombre por temor a represalias denunció. Entre gritos y empujones salieron decenas de judíos que estaban alojados desde el fin de semana pasado. Los migrantes tomaron la carretera con rumbo desconocido, en medio de la noche, ya que estaban desesperados por estar encerrados seis días sin que tuvieran respuesta de las autoridades federales para dejarlos salir.